Hola, buen día. Vamos a comenzar la segunda clase del taller de danza árabe. Nos vamos a colocar en los pies paralelos del ancho de la cadera. Vamos a respirar. Inhalo, exhalo, respira nuevamente y exhalo. Relajamos, cabeza, abajo y arriba. Miro a un lado, al otro, a un lado, al otro. Suelto la cabeza, círculo, me devuelvo. Hombros activos. Vamos, saltamos. Dos, tres, cuatro, adelante. Dos, tres, cuatro, atrás. Bien activos esos brazos. Estiramos arriba y vamos. Vamos. Separa el tronco de la cadera, extiende los brazos hacia arriba. Doble, con energía. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más. Separa el tronco de la cadera. Junta brazos hacia abajo. Fleta las rodillas. Tres, cuatro. Deditos. Uno. Levantamos el talón. Relaja las caderas. Uno, dos, tres, cuatro. Y deditos. Dos. Relajando las caderas. Uno, dos, tres. Relaja piernas. Cadera, levanta el talón. Meta el talón. Meta el talón. Los deditos. Soltamos. Y repetimos. Y vamos. Extiende hacia arriba con energía. Vamos. Una más. Hacia arriba. Y vamos. Abre brazos. Fleta las rodillas. Uno, dos. Soltando piernas. Tres, cuatro. Deditos. Uno, dos, tres, cuatro. Fleta las rodillas. Fleta las rodillas en un piso. La colita adentro. El pecho arriba. Manos a los lados. Soltamos las caderas. A un lado y al otro. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Soltando. Alarga el tronco. La guatita adentro. Doble. Uno, dos. Y soltamos. Pelvis. Cadera atrás y al lado. Pelvis. Cadera. En la cruz. Soltamos. Soltamos. Fleta la cadera. Unimos los puntos. Círculo. Adelante, al lado, atrás y al lado. Manos en la mesa. Soltamos con el círculo final. Muy bien. Hoy vamos a ver un movimiento nuevo que es el ocho. Un ocho horizontal. ¿Sí? Paralelo al piso. Entonces, nos vamos a colocar un pie al lado del otro. Puede ser un poco más separado. Planta en el piso. Flecto las rodillas en un piso. La colita adentro. Pecho arriba. Y vamos a hacer un twist con la cadera. Vamos a llevar hacia adelante la cadera con las rodillas flectadas. Manos a los lados y vamos a empujar. Hacia atrás. Adelante. Vamos a hacer la trayectoria. Y hacia atrás. Cruza la cadera por el centro. Cadera adelante y atrás. Cruza la cadera. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Uno. Empuja la cadera hacia adelante. Flecta las rodillas suavemente y atrás. Haciendo un círculo. Como un medio círculo. Cruza por el centro del abdomen donde está el ombligo y hacia el otro lado. Entonces, vamos uno y otro continuo. Soltando cadera. Tómate las manos en la cadera para iniciar. Soltando cadera. Bien. Relajamos la postura. Volvemos. Respira. Toma aire. Los pies, uno al lado del otro. Pueden estar un poco separados. Flecta las rodillas. Colita adentro. Pecho arriba. Twist. Y ahora vamos a dejar las manos a los lados. En la presa imaginaria. Adelante, al lado y atrás. La trayectoria. Adelante, empujo al lado. Adelante, al lado. Y voy hacia atrás. El movimiento desde adelante hacia atrás. Y voy dibujando un ocho continuo. De a poquito, con suavidad, con suavidad, con calma, vamos soltando. Ahora, los hombros quedan de frente. No se mueven con las manos apoyadas en la mesa imaginaria. Suave, suave, suave el movimiento. Adelante, al lado. Adelante, al lado. Y vamos haciéndolo continuo. Eso, trabaja la cintura y la cadera ahí. Soltamos. Relaja piernas. Estira los brazos. Estira el tronco. Vamos al otro lado. Dibujamos la trayectoria. Adelante, al lado. Adelante, al lado. Y vamos. Continuo. Fleta y estira las rodillas con suavidad. Eso. Bien. Relajamos. Vamos a hacer un círculo lateral. ¿Sí? En plano rueda. Entonces, un punto de los pies. Esta mano está relajada. Derecha la espalda. Las rodillas están en un piso. Flectadas. Voy a dar un paso. Saco la cadera al lado. Sube arriba y baja. Al lado. Levanto el talón. Para hacer el movimiento. Levanto el talón y bajo el talón. Y cambiamos. Al lado, arriba, abajo y al centro. Al lado, arriba, abajo. Hacia adentro el movimiento. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Y tres. Colocamos la manita en el cabello. Bonitas. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Piso. Al lado. Bien lateral el movimiento. Que la cadera salga al lado, arriba, adentro y abajo. Cuatro. Uno. Dos. Soltamos la última. Tres. Y cuatro. Bien. Entonces tenemos. Sería esta la primera parte de la clase número dos de danza árabe. Bien. Vamos a trabajar la segunda parte de la clase dos. Separamos los pies. Planta en el piso. Respiramos. Toma aire. Y vamos a trabajar el tronco. Manos bajo la cadera. Empuja el tronco a un lado y al otro. Recuerda que es una línea recta la que vamos a trabajar. A un lado y al otro. Y levantar los hombros. Pecho adelante. Y empuja atrás. Pecho adelante. Sin sacar la colita. Solamente la parte alta. Y vamos. Adelante. Al lado. Atrás. Hacemos la cruz. Igual que la cadera. Dos. Atrás. Al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Cuanto es rápido, el movimiento es corto. Unimos juntos. Círculo. Lento. Con suavidad. Vamos soltando el tronco en un círculo paralelo al piso. Y vamos soltando. Relaja las piernas. Están paralelas. Solamente el tronco. Ahí. Soltamos. Última vez. Relajamos. Vamos al otro lado. Y. Lado. Lado. Adelante, atrás. Pecho. Date el tiempo para hacerle el estiramiento de peso adelante. Y estira atrás. Empujo la espalda hacia atrás. Relajada. Y estiro. Y vamos. Uno. Dos. Primero lento. Para ubicando bien el movimiento como va. Atrás. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Cortito. Uno. Dos. Eso. Deja que el movimiento vaya soltando. Respira normal. Sin nada. Profundo. Sin nada. Solamente vas moviendo tu tronco. Concéntrate en esta zona. Tómate las costillas y no sientes el movimiento mucho. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Puede ser muy pequeñito este movimiento, pero igual vamos a soltarlo. Es normal. Son movimientos que nunca has hecho. Relaja el tronco. Bien. Vamos a trabajar los hombros. Entonces. Apoyamos los pies. Uno al lado del otro. Planta en el piso. Vamos a hacer hombro adelante, codo, muñeca y dedos. Hombro adelante, codo arriba, muñeca y apoya la mano. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y unimos las tres articulaciones de este movimiento de brazos. Comolas. Un, dos, tres, cuatro. Hombro, codo, muñeca, mano. Estiramos. Culepita. Hombro, codo, muñeca, mano. Este ya lo hicimos en la clase anterior. Vamos. Y. Un, dos, tres, cuatro. Mantengo el brazo. Hombro, codo, muñeca, mano. Mantén el movimiento a los lados. Y vamos. Haciendo una onda. Y mantengo. Y la energía se va ahí por los deditos. Para que no quede eso en el hombro, se va el movimiento y la energía hacia los lados. Relaja. Relaja. Tres, cuatro. Tres, cuatro pulgaditas. Hombro, codo, mano al lado. Y. Bien. Vamos a trabajar los básicos. Entonces. Colocamos el pie adelante, la colita baja, el pecho arriba. Manos a los lados. Hoy día vamos a trabajar uno nuevo. Que es con la mano al frente y la otra en el cabello. Pego y vuelvo. Pego y vuelvo. Levanto el talón. Y pego con la cadera. Hacia arriba y hacia adelante. Uno. Cuatro pasitos. Paso adelante. Y atrás. Levanto el talón. Dos. Tres. Cuatro. Y atrás. Tres. Cuatro. Adelante. Entonces. Misma mano. Misma pierna. Bien. Los brazos a los lados. Hombro. Adelante. Y vamos. Flexa los codos. Inclinamos. Bien. Vamos a estirar el cuerpo. Flexa las rodillas. Toma aire. Relaja los brazos. Retira. Dos veces. Soltamos ahora los hombros. Relajadamente. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Vamos a colocar las piernas hacia la diagonal. Planta en el piso. Flexa las rodillas. Estiramos. Estiramos el tronco. La espalda. Flexa la rodilla. Larga la espalda. Soltamos. Pies paralelos. Relaja la espalda. Toma aire. Bien. Soltamos. Vamos a cruzar los dedos. Hacia arriba. Vamos a un lado. Estirando el tronco. Flexo. Hacia el otro lado. Respiro arriba. Extiendo. Bien. Soltamos los deditos. Trabajamos los pies. Las manos. Soltamos un poquito. Vamos a tratar de... Lo que vamos a hacer es juntar los pies. Si te puedes apoyar en alguna pared o en algún espacio. ¿Sí? Flexo las rodillas. Me apoyo. Vamos a tomarnos la pantorrilla. La vamos a colocar en el muslo para soltar la cadera. Si no puedes tener el equilibrio, puedes tomarte de alguna pared, una silla, lo que tengas como soporte. Relaja. Flexa las rodillas nuevamente. Extiende la espalda. Tómate la pantorrilla. Relajamos la cadera. Apóyate. No en la rodilla, sino en el muslo. ¿Sí? Ponemos la pantorrilla en el muslo. Soltamos. Relaja los pies. Vamos a llevar la pierna hacia arriba. Círculo de pie. Extiende la pierna. Relajamos. La otra pierna. Hacia arriba. Suelta el pie. Círculo. Relajamos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Ya lo sabes. Te invitamos a ser parte de estos talleres desarrollados para ti. Los que encontrarás en el sitio web de Bienestar y Salud Mental. ¡No! ¡Ya lo sabes! ¡La la derecha! Yo sabía.